Espero que al recibo de esta carta estés bien De inmediato paso a referirte el porqué Se trata de ultimar ciertos detalles de nuestra separación Respóndeme a través de quien prefieras, por favor No sé, yo por mi parte te sugiero que los vienes Por tanto tiempo juntos, compartidos, te los quedes No pides que los viernes por la tarde Te llevarás los niños del colegio Por el fin de semana es todo adiós Y entre paréntesis te amo Hoy más que antes yo te amo Y en soledad desesperada Hago el amor con tu recuerdo Pues nadie podrá nunca reemplazarte Vida mía yo te amo Perdona Este arrebato incontrolable No hagas caso Y sigue con tus cosas adelante Yo estoy bien No olvides deshacerte de esta carta Que puede algún problema ocasionarte No temas que no vuelvo Y entre paréntesis te amo Hoy más que antes yo te amo Y en soledad desesperada Hago el amor con tu recuerdo Pues nadie podrá nunca reemplazarte Pues nadie podrá nunca reemplazarte Vida mía yo te amo Hoy más que antes yo te amo Y en soledad desesperada Hago el amor con tu recuerdo Pues nadie podrá nunca reemplazarte Vida mía Vida mía yo te amo Y en soledad desesperada Vida mía yo te amo Y en soledad desesperada Y en soledad desesperada